Compañeros muy buenos días tengan todos nada más para hacerles mención que de muy buena fuente me entero ahorita en este momento que pues el liste está colapsado por la situación de del brote que se dio y pues la falta de personal de recursos humanos de suplentes ahorita me están diciendo incluso que hay pacientes covid positivos ya con prueba en el área de medicina interna porque no hay espacio esto no ha salido a la luz pública me pregunto yo por qué no ha tomado acciones el director porque la secretaría de salud habilitó el maria luisa de la peña para tener pacientes el seguro social el crid para tener pacientes y nosotros como viste aglomerados todos los pacientes en áreas donde hay pacientes no covid y pacientes covid en medicina interna y que ha hecho la autoridad que han hecho nada y nosotros seguimos exponiéndonos y lo único que se les ocurre es cancelar vacaciones cancelar permisos y eso es toda su respuesta nuestra jefa de enfermeras se fue de vacaciones no da la cara no contesta teléfonos y creo que eso no se vale compañeros tenemos que hacer algo